El lenguario es por mí, espero que sea lo mejor para mí Eso es hacer de mi propia vida, del traje que escojo pedir Me pongo, me quito, me quito y me pongo el cabrillo, mando sin retirar Es ahora que pido tu permiso antes de partir Con respeto te pido, este traje que mi don no sea mi fin Es ahora que pido tu permiso antes de partir Con respeto te pido, este traje que mi don no sea mi fin Bonito soy yo, bonito en mi tragedia Un bienvenido, este traje que escojo aquí, el Ecuador Bonito soy yo, bonito en mi tragedia Un bienvenido, este traje que escojo aquí, el Ecuador So es hacer de mi propia vida, del traje que escojo pedir Me pongo, me quito, me quito y me pongo el cabrillo, mando sin retirar So es hacer de mi propia vida, del traje que escojo pedir Me pongo, me quito y me pongo el cabrillo, mando sin retirar Me quito y 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 me pongo el cabrillo Bonito, mi traje bonito, ay bonito soy yo, ay bonito soy yo Bonito, mi traje bonito, ay bonito, bonito soy yo